El show New Beats, Sinfónico Solidario, será en el Teatro Municipal 1 de Mayo el próximo 30 de julio. Parte de los fondos recaudados serán destinados a ACAS Escuelas de Frontera, la Fundación Mateo Esquivo y la UNL Área Producción de Alimentos. New Beats, Sinfónico Solidario, es un proyecto cultural solidario que arranca tomando la obra de los Beatles para iniciar todo su camino artístico y solidario, justamente, porque de eso se trata. El proyecto se formalizó con la idea de generar una fuente de trabajo para todos los artistas que participan de este evento y generar fondos para hacer aportes a la educación de los niños en nuestro país, que se canaliza a través de ACAS, que es una organización que construye escuelas de frontera en Argentina y otras organizaciones de diferentes localidades donde presentamos el show. En este caso, por ejemplo, en Santa Fe, lo estamos haciendo con la Universidad Nacional del Litoral, con la que nos vinculamos. La universidad le da un marco institucional al proyecto y nosotros la sumamos como beneficiaria de los aportes nuestros y también incluimos a la Fundación Mateo Esquivo, que lucha contra el cáncer infantil. O sea, todo está relacionado con lo que es mejorar las condiciones de los niños y los jóvenes de acuerdo a nuestras posibilidades. Arrancamos con música de los Beatles, pero ya hemos ido volcándonos también hacia otros géneros, entonces hemos incorporado música nacional, rock nacional, con artistas como Fito Páez, como Charlie García, como Gustavo Cerati, Lito Nevia, Espineta, etc. Entonces con eso lo que hacemos es una propuesta diferente a lo que se suele ver porque es sinfónico coral, entonces tenemos una banda, tenemos varios solistas, tenemos una orquesta con vientos, con cuerdas. Con la música y la solitaridad en primera fila, el evento es también una forma de poner en agenda el trabajo que realizan las instituciones que van a recibir este aporte económico. La universidad se suma a esta instancia desde lo que es la Secretaría de Extensión y Cultura, en dos vertientes, por así decirlo. Por un lado, la planta de alimentos que depende de extensión en esto del marco solidario, que bien hablábamos y remarcábamos porque la planta de alimentos trabaja también solidariamente con escuelas, comedores escolares y muchas instituciones, tanto de la ciudad como de la provincia y la región. Y por otra parte, también dependiendo de la Secretaría de Extensión y Cultura, lo que es el coro de la Universidad Nacional del Litoral. Por supuesto que es un desafío para nosotros porque el repertorio es enorme, así que bueno, mucho ensayo, mucho estudio, como decíamos hoy en varias oportunidades, esperando estar a la altura. Y la verdad es que para nosotros que nos den el lugar y nos hayan llamado, es un montón, siempre lo que es iniciativa en comunicación y todo, y el poder llegar a la gente que conozca un poquito de nosotros lo que hacemos a diario es súper importante. El cáncer infantil es algo que nos puede tocar a cualquiera, no es previsible, entonces lo que tenemos que hacer es ir con el diagnóstico precoz y mucha información, así que bueno, esto también nos ayuda a visibilizar nuestra causa y en algo tan importante que es la solidaridad de la gente en estas cuestiones y sobre todo de New It que nos han llamado. Bueno, y para ir finalizando, Alejandro, ¿cómo pueden hacer aquellos que quieran participar? ¿Hasta cuándo tienen tiempo de comprar la entrada? ¿Dónde? Tiempo para comprar la entrada hay porque es el 30 de julio, la pueden comprar en la boletería del teatro y la pueden adquirir a través de passline.com, ahí entran en la página, ponen New It Sinfónico y les va a aparecer el link donde pueden comprar directamente.